Gracias por ver el vídeo No hay todavía, aguanta, aguanta un momento. ¿Va a millón? Vamos, vamos, que pesa. Previto duro. Dale, dale. ¿Tienen la cuña de la mano? No va más, ya. Muy buena, muy buena. ¡Ale! Ya está. Arriba. Ya, ya, ya. Tierra, tierra, tierra. Tierra, tierra. Tierra, tierra. ¡Ale! 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 ¡Venga, Pedro! ¡Venga, Pedro! ¡Venga, Pedro, venga! ¡Ale, bien, por aquí! Muy bien.